... Bien, pues lo prometido es deuda, ¿no? Les hablábamos a lo largo del programa cuando comenzábamos de que íbamos a hablarles de la radioafición, ¿no? Es una llamita que sigue latente y sigue por asociaciones, por gente que sigue con este hobby que yo creo recordar que los años 90 fueron súper fuertes para la radioafición, ¿no? Ellos han protagonizado a lo largo de la historia, pues, cosas muy interesantes, ¿no? Porque han estado incluso no solamente en tiempos de la guerra, sino en tiempos de la solidaridad, ¿no? Vamos a hablar de ello, vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Radioaficionados del Club Linense, que es Salvador Marín, y también con José María Yahweh, que es presidente de Radioaficionados de Algeciras, ¿no? Y además porque el tema de la radioafición, aunque sea una llamita latente, hay una llamita latente aún, ¿eh? Como decimos, hay que motivarlo, ¿no? A que esto siga, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Pues hacer esas cacerías como se hace y organizar concursos interesantes como el que les vamos a contar. Pero bueno, ellos que son los entendidos, porque yo ni plaz de saber de esto, de la CBE, de que, en fin, que nos expliquen ellos, porque además vamos a intentar de... Vamos a intentar, porque digo yo que la cosa no se está dando todavía, ¿eh? De poder hablar con algún radioaficionado en directo, ¿eh? Para que ustedes comprueben cómo se hace, ¿no? Muy buenas a los dos. ¿Qué tal? Bien hallado. Digo yo que la llamita de la radioafición sigue latente, aunque a veces hay que, bueno, motivar a esa gente, ¿no? A que sigan con esta afición, ¿no? De la radio. Eso es lo que proponemos nosotros, que no decaiga la afición y que esto vaya en un agüe cada vez menor. ¿Cuántos años ya con la radioafición? Pues yo llevo 27 años de la radio, llevo 27, 26 llevo en el Radio Club de la línea y a su vez en la URL, que es Unión de Radio Aficionado Alinente también, que pertenecemos a Madrid, a la URE. En San Roca hay afición también. Pero en otra banda, en la banda ciudadana, ¿no es? Bueno, en la banda ciudadana empezamos todos. Yo me tiré dos años de cerveista y a los dos años, precisamente una tarde, escuchando en 11 metros, porque tenía en 10 metros, perdón, la emisora mía cogía, abarcaba la banda de 10 metros, entonces estuvo escuchando, porque ahí nosotros no podíamos hablar, porque no tenía permiso para ello, estuvo escuchando uno radioaficionado, estuvo escuchando un argentino hablando con uno de Madrid. Y la verdad es que me gustó. Entonces estuve haciendo gestiones para sacarme el indicativo y poder transmitir en esas bandas. Me enteré toda la documentación que hacía falta, había que hacer un examen de electrónica, eso yo lo tenía superado, porque tenía un curso de electrónica en Maimo, desde que empecé con 16 años. Después hace falta otro examen de legislación, de práctica, nada más, para obtener el diploma de novicio, que te limitaban a transmitir en unos pequeños fragmentos de bandas, nada más. Lo superé y me gustó. Estuve unos cuantos años de novicio, como Echo Charlie 7 Delta Kilo Radio. Me preparé con 50 años para telegrafía, porque entonces con Echo Charlie no hacía falta la telegrafía. Para el Echo Alpha, una categoría de la máxima superior que hay, hacía falta telegrafía. Para mí fue muy duro. Yo tenía cinco hijos, trabajando, trabajando en la redogería, puesto que dejé la radio. Me dedico, digo, la radio en reparaciones, reparaciones de radio en la ODG, porque me hacía falta los telescopios, me hacía falta una instrumentada, salieron los transitores. Entonces, yo no lo había estudiado. Digo, esto lo mejor que hay que hacer es eliminar la reparación de radio y aparatos electrónicos y dedicarme a otra cosa. No como hobby, ya tenía radio, pero cuando menos, era una ayuda para poder sacar adelante a cinco que tenía y tres de ellos estudiando en la línea. Pues seguí adelante, estaba reparando reloj y estaba con la emisora en el mismo cuarto del taller. Así me tiré hasta que fui a examen de telegrafía. Lo aprobé a la primera y hoy actualmente, pues, me he dedicado casi siempre, sin dejar la afonía, pero me he dedicado casi siempre al DX en telegrafía. Actualmente tengo hecho 250 y tantos países porque no me he dedicado todo el día todo libre a la radio, sino cuatro ratos que tenía nada más. Y eso es dificilicio, de coger una estación de X, a lo mejor que está en el Polo Norte, y que esto coincida de que llegue a tu casa y que la escuche y no la tenga trabajada. Entonces trata de conseguirlas. Esto es como todo, ¿no? Tiene un buen equipo, me imagino. Hay que tener buena antena. Hay que tener buena antena. Mejor la antena. Yo precisamente le he dado la vuelta al mundo ya dos o tres veces con distintas estaciones. Pero también hay una cosa que a veces tú escuchas un país de X que no lo tiene y es muy difícil de conseguir. No porque no lo escuche y porque él no te escuche, sino porque a mí a lo mejor hay que José María lo sabe, 100 o 200 personas llamando a la vez y ahí atienden al que más fuerte llegue. Y va pasando las ruedas, va pasando las ruedas hasta que posiblemente te escuchen a ti. Un de X es un comunicado a larga distancia. A larga distancia. A lo mejor hay difíciles. A larga distancia. A larga distancia de kilómetros de distancia. Y ahí estamos. Y ahora es... El día 2 de noviembre me eligieron presidente del Radio Club Uriñense y ahí se había hecho muy poca actividad porque somos todos personas mayores. Precisamente el día 3 de noviembre, para mí que fue, se enterró el mayor de los que habíamos allí, que era Miguel Alonso Martínez, con los 23 años, 20 años de delegado de URE en el campo de Gibraltar y a su vez socio del Radio Club Uriñense que también ha sido presidente. me eligieron a mí y digo, bueno, pues ahora voy a hacer una actividad, ya que uno se dedicaba al cacharreo, otro a... al packer, otra a telegrafía, pero nadie le ha dado por decir, vamos a hacer una actividad para la sabía nueva que vaya entrando y la vayamos atrayendo, que es lo que hace falta, porque todo el mundo no se dedica al packer ni a la telegrafía. Packer es un... Son transmisiones digitales a través de... en la conjunción entre el ordenador y la emisora. O sea, transmitimos paquetes de información, por eso se llama paquetes de información, en la que damos cierta información de personal, o sea, nuestro indicativo, nuestra localización, etcétera, y se transmite por medio de paquetes a través del ordenador conectado con la emisora. Y digo yo, ¿la nueva sabia de los jóvenes y demás están interesados en el tema de la radioafición? El problema es que los jóvenes, pienso, el problema es que los jóvenes no conocen... Con los ordenadores y todo esto... Claro, es que no conocen esta afición, entonces no saben si les gusta o no, ese es el gran problema. Por eso nuestra labor... Es descubrirla. Claro, nuestra labor, sobre todo en el museo y a través de la Unión de Radio Aficiones Españoles con las visitas a los colegios, lo que intentamos transmitirle a los chavales, no ya es que se compre mañana una emisora, sino por lo menos que conozcan qué es la radioafición, las posibilidades que tiene, en qué nos divertimos y en qué se pueden divertir ellos y si les gusta, pues pa'lante. Habrá gente que no le guste y habrá gente que le pueda interesar. En el caso de que le interese, pues aquí estamos para asesorarle, igual que nos asesoraron a nosotros en su momento, para que empiecen por los escalones más básicos hasta llegar a radioaficionados con potentes equipos y grandes antenas. Pero claro, todo eso tiene un proceso. Es como cuando te sacas del carnet de conducir y primero te compras un coche de quinta mano hasta lograr No, por ejemplo, por una pequeña estación, ¿no? Claro, para iniciarte desde el PMR, que es el walkie-talkie más sencillo que existe, que es de uso libre, que lo puedes comprar en cualquier gran superficie. Te compras la pareja por 30 euros, como mucho, y con eso ya puedes empezar. Tienes muy poco alcance, estás más limitado. Después pasarías, por ejemplo, a la CB, que ya tienes un campo un poco más grande y ya después te examinas, no tan difícil como hace años, mucho más facilito. Te examinas y ya eres radioaficionado y puedes transmitir en todas las bandas de radioaficionado y dependiendo de la estación que tengas, pues conseguirás más países o menos. Hombre, esto es... Para que la gente en Argentina también, esto está legislado. Sí, sí, sí. Porque, hombre, aquí no se puede meter cualquiera con unas radios. No, y menos en bandas de radioaficionados. Por eso digo, ¿no? Que estamos hablando ya de unas cosas mayor, como decía Salvador, ¿no? Sí, en bandas de radioaficionados hay que tener tu examen. De hecho, casi apenas existe el intrusismo porque está muy controlado. Ajá. Entonces, todos tenemos nuestro indicativo que es nuestra matrícula personal, que no existe otro en el mundo igual y entonces estamos muy controlados todos, ¿no? Interesante. Se ve en menos controlado porque nada más que tienes que sacarte una autorización y... Se ve en la banda ciudadana. En la banda ciudadana, sí. Que es uno de los primeros escalones por los que más o menos hemos empezado todo el mundo, ¿no? Y vosotros, bueno, lo que hay que motivar realmente a la gente es la que estábamos hablando antes, ¿no? A los primeros o por lo menos a la gente que toma contacto por primera vez y que tiene un poco... ¿no? De... Claro, eso es lo que intentamos a través de... De curiosidad por saber qué es esto, ¿no? Claro. Porque además tú has tenido la posibilidad, José Mari, de estar con los más pequeños y demás. Sí, gracias al Museo de la CD hacemos... Y ahí hay inquietudes por la radio. Sí, a ellos les encanta. De hecho, nosotros hacemos un juego en la Alameda que le damos unos walkie talkies PMR para que ellos lo lleven por el grupito y le damos pistas a través de los walkie talkies con la jerga nuestra que previamente le hemos enseñado y le damos unos folletos y le hacemos que busquen un tesoro en la Alameda y al final que lo encuentren pues le regalamos un pequeño walkie talkie al grupito que lo encuentren y eso es muy divertido para ellos se lo pasan muy bien y aprenden a utilizar las radios, ¿no? Aprenden que no pueden hablar dos a la vez porque si no no se escuchan aprenden algunos códigos del código Q o de la jerga propia de las radios que previamente le enseñamos con un folleto y ellos pues disfrutan de esa manera aparte de conocerla, ¿no? De saber que hay más formas de comunicarse aparte del WhatsApp o de Facebook Claro Hombre, y aparte no hay ni comparación lo que te puede ofrecer la radioficción a un aparatito ¿verdad? Donde tú escribes mensajes ahí te comunicas con la otra persona y es totalmente distinto, ¿no? Yo creo que La primera red social fue la radioficción Te enseña mucho, ¿no? Claro, exactamente Fue la primera No, yo creo que la CB para mí entender es la escuela del radioficción Sí Yo creo que todos la más básica ¿no? Sí, el primer escalón Lo más accesible es el gusanillo Es el gusanillo que te abren las puertas Si te gusta la CB vas a pasar a ser radiooficionado Si no te gusta pues no te gusta Y además que nunca te encuentras solo siempre hay alguien Siempre Normalmente Siempre Y una fecha en que la CB estaba muy bien Año 20 Año 20 Así a tantos países como en otras bandas Nosotros dependemos mucho de las condiciones atmosféricas lo que llamamos las condiciones de propagación de las ondas para poder hablar con sitios lejanos Entonces dependiendo de De las manchas solares De las manchas solares Ionizan una parte de la atmósfera y nuestras ondas rebotan y entonces llegamos lejos Si no rebotan se escapan al espacio Entonces hubo una época Se propagan Claro Hubo una época en que estaba el cielo digamos ionizado totalmente y rebotaba la onda y era una maravilla Podéis hablar con cualquier sitio a cualquier hora y ahora está un poquito más baja está resurgiendo Eso no depende de nadie depende del sol simplemente Bueno contarnos No por